Nos encontramos hoy desde el municipio del Playón, en compañía del señor alcalde del municipio y de las entidades, la Defensa Civil, la Policía Nacional, la ciudadanía, que hoy está atendiendo todas las indicaciones que se han venido tomando desde el gobierno departamental bajo las órdenes de nuestro gobernador, el doctor Mauricio Aguilar Hurtado. Venimos haciendo toda la revisión, cada uno de los puntos limítrofes de nuestro departamento con el ánimo de blindar a Santander en contra del COVID-19. Esto hace parte de esta estrategia departamental y en la cual estamos orientando a cada uno de los municipios y a cada uno de los corredores viales a que tengamos ese control debido y que efectivamente estemos muy coordinados y articulados con las entidades, tanto policiales como militares, como con los municipios, con los señores alcaldes, para que esa articulación nos permita tener un sentido lógico común de preservar la salud y el bienestar de todos los santandereanos.